Ahora me encuentro sobre el área que corresponde a evitamiento. Aquí podemos apreciar que en uno de los muros que colinan con el río Rimac, se está filtrando el agua. Podemos notar que en todas las uniones de este muro, que ya tiene una antigüedad, se muestra signos de humedad, pero en esta zona, donde al parecer ha sido reforzado o ha sido reparado por concreto, el agua se está empezando a filtrar. Como habíamos indicado hace instantes sobre el puente Trujillo, Milagros, la gran cantidad de agua y las piedras que golpean los muros, y que es notorio, cuando hemos estado en ese punto, por el sonido que provocan, están debilitando estos muros. Puedes apreciar que en la parte inferior se ve la humedad, una humedad muy notoria. Me encuentro sobre el puente Ricardo Palma, es decir, próximo a la avenida Abancay. Las imágenes que ustedes están apreciando corresponden a la vía de evitamiento, donde en este punto también, en este segundo punto en realidad, el agua se está filtrando a través de las grietas de este muro. Como hemos apreciado, el caudal del río ha aumentado y con esto está trayendo piedras, las cuales, de cierta forma, están impactando sobre los muros de este canal. El problema es de que con el impacto y la gran cantidad o el volumen de agua que está trayendo el río, estamos apreciando de que en algunos puntos se empieza a filtrar el agua. Podemos apreciar de que están realizando las obras de repente para empezar a retirar todos los equipos de esta obra. Podemos notar también en la parte inferior de la pantalla como el camión y los operarios y trabajadores están realizando las coordinaciones. Entonces estamos notando un gran movimiento aquí en la vía de evitamiento, donde el caudal del río ha aumentado, se está filtrando por algunos... Gracias. 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 Gracias.